Y da miedo, da miedo que esto pueda suceder, porque si, repito, le sucede a un famoso, hoy va a ser un famoso, mañana serán centenas de anónimos. Parece que el sanchismo se parezca cada vez más al franquismo en cuanto a cercenar las libertades, callar y amedrentar a los disidentes. Sí, porque Nacho Cano ha hablado sobre su detención y también su equipo, los empleados, las empleadas que también han sido llamados por parte de la policía a declarar, han acusado presiones, sí, presiones policiales para declarar en su contra. Pero es más, noticias de hace poco, el sindicato policial, alternativa sindical de policía, ha publicado un comunicado en el que se desmarca de la detención y además apunta a órdenes políticas que han estado detrás de este episodio. Quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque una vez más vamos a analizar la manipulación, la manipulación en forma de extorsión política a los disidentes, lo más parecido al franquismo y, ¿por qué no?, al chavismo y al régimen de Maduro. Cada vez nos vamos acercando más. ¿Parece esto inevitable? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Pero bueno, primero vayamos a ver el vídeo. Vamos allá. Así es, Nacho Cano ha hablado ayer en una rueda de prensa que ha durado bastante, más de media hora entre declaración y preguntas. No la vamos a analizar toda. Nos vamos a quedar básicamente con dos recortes porque vamos a añadir a esa rueda de prensa, con el fin de tener una visión completa del acontecimiento, también las declaraciones de una de las empleadas de Nacho Cano que ha tenido que ir a la policía, en fin, que declara toda una serie de datos importantes sobre la operación policial y también analizaremos este comunicado reciente del sindicato policial que apunta a órdenes políticas, lo cual es gravísimo, gravísimo porque este tipo de cosas parece que no deberían pasar en un estado de derecho, pero parece ser que ese estado de derecho se acerca cada vez más, recuerda cada vez más al franquismo, ¿no? Cuando las personas, los artistas, se perseguían porque eran disidentes o pensaban diferente. ¿Por qué digo esto? Porque está en la misma palabra de Nacho Cano la razón que él argumenta, motivo por el cual ha sido detenido, detenido básicamente con el fin de dar lugar a una noticia para que luego corriera como la pólvora en las portadas de los periódicos y de alguna manera generara un impacto masivo, un impacto viral que pudiera, según él, atenuar la situación de la mujer del presidente, casi como una maniobra de disuasión de la atención por parte del Ministerio de Interior respecto a los casos de presunta corrupción del clan Sánchez Gómez, por así decirlo o si lo queremos llamar de una manera. Vamos a analizar ahora las palabras de Nacho Cano y después veremos también las palabras de sus empleados. Este es el primer recorte. Somos unos criminales. Yo soy un criminal. Ellos son unos criminales. No, señores, la policía son unos criminales. Por hacer eso. Y vamos a denunciarles y vamos a ir a por ellos y esperemos que quede algo de justicia en este país para que se haga justicia porque esto que se ha hecho hasta gente no lo reciben. Yo ya tengo una edad que me espero de todo y le digo al público, si me encuentran muerto en la culeta ya saben quién ha sido. Fíjate las insinuaciones aludiendo a la policía, policía que cumple órdenes claramente, bueno, órdenes políticas, ¿no? Si es que entiendo yo que la policía no va a actuar por libre albedrío, ¿no? De hecho, hoy estuve escuchando una pequeña entrevista que le hizo Carlos Herrera a Nacho Cano y Nacho Cano comentaba que básicamente todo esto atiende a una maniobra, una maniobra con el fin de básicamente generar noticias, disuadir la atención de otras cuestiones. Y luego al final de la noticia el mismo Carlos Herrera apuntaba a Fernando Grande Marlaska como, digamos, el mandatario, ¿no? El máximo cargo de las fuerzas policiales. También Nacho Cano comentó en esa entrevista radiofónica, fue una entrevista muy cortita, que la policía fue a detenerle y él argumentó, pero ¿por qué me vais a detener? La orden de detención tendría que darla un juez. ¿Tenéis orden de detención de un juez? La policía, pues, prácticamente no le pudo dar, demostrar esa orden de detención, lo cual hace pensar básicamente a una actuación totalmente fuera de la ley, aprovechando, sí, es cierto, el uso de las instituciones públicas, ¿no? Bueno, recuerda esto claramente una actuación abusando del poder de unas instituciones como es la policía para generar prisión, para amedrentar, para hacer sentir insegura a una persona. ¿Y por qué quieren hacer sentir inseguro a Nacho Cano? Nacho Cano argumenta que es porque es de los pocos artistas que no le baila la música al actual gobierno por estar posicionado a favor de Isabel Díaz Ayuso y porque básicamente el resto de artistas españoles, el grueso de los artistas españoles, sin embargo, está en la línea del actual gobierno, del actual gobierno de Pedro Sánchez. Esto también atiende a una operación de ser así y de tener, digamos, los favores de incluso la actuación, los favores de algunos compañeros de profesión posicionados, digamos, en el frente opuesto. Esto sería muy grave. Y también es muy grave que los artistas no salgan, no han salido todavía, ninguna asociación de artistas ha salido todavía a defender a Nacho Cano. Señal de que las asociaciones profesionales de artistas tal vez están, no sé si decir compradas, pero sí bastante calladas, cómplices de esta actuación, y lo cual es peligroso, porque a lo mejor hoy esta actuación les puede favorecer, pero si otro día va a haber otro gobierno, cuidado, cuidado. Yo creo que hay que ser menos sectario y menos posicionado políticamente y defender siempre uno la libre actuación de su gremio profesional, independientemente de que esa actuación vaya a favor o en contra del gobierno que uno defiende. Porque, repito, un día puede ser Nacho Cano, pero otro día puede ser Pedro Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Y no he escuchado a Pedro Almodóvar, no he escuchado a ningún artista de momento, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que haya salido a defender a Nacho Cano, lo cual es realmente sospechoso. Vamos a ir a escuchar la segunda intervención, la segunda parte, el segundo trozo de la intervención de Nacho Cano. ¿A quién está en sí? Alberto Carva, el comisario jefe de esa comisaría que está muy supeditado a la casa. Sí, pero cuando usted dice que se lo pueden encontrar muerto en una cuneta, ¿es esa persona? No, estoy diciendo que puede ser alguien. Lo que estoy queriendo decir es que en el estado en el que estamos, donde la policía actúa con esa impunidad, sacando las cosas absolutamente de contexto para buscar una acusación, para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón, que como ya ha ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo, ¿vale? Y dirimir, además lo debo aquí que es la sexta, y dirimir la atención de otras cosas, como es la imputación sin real, de la mujer residente, y yo no estoy imputado, ¿vale? A mí, hay un caso policial, perdón un momento, que tiene que ir al juez. Al juez llegaría en dos meses o tres, y el juez, cuando tiene toda la información, me llama a declarar. Yo no estoy detenido, yo no he hecho nada. Pero ellos ya la noticia, la dan como que estoy detenido. La noticia es Nacho Cano detenido. Para que la gente diga, fíjate. Fíjate como Nacho Cano relata su visión de los hechos, ¿no? Y, bueno, viene a confirmar un poquito lo que te ha adelantado, no es que viene a confirmar, soy yo que te ha adelantado lo que él dice de esto. Pero, además, sus empleados, a ver, la detención se supone que fue porque estaba explotando a empleados inmigrantes ilegales, o empleados que no tenían permiso, en fin, una serie de cuestiones que parece ser que no tienen ningún fundamento, y que, en todo caso, primero debería ser imputado, como él bien dice, investigado, y, a partir de ahí, declarar ante el juez, ¿no? Pero directamente detenido, ¿no? Imagina si se hubiese hecho esto directamente con la mujer del presidente, ¿no? Con Begoña Gómez. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo cambia la cosa en función de la perspectiva, del punto de vista, o la ideología de la que se observan los hechos, ¿no? Todo ahí tratando de defender, de hablar de indefensión en Begoña Gómez y que podemos hablar, entonces, de Nacho Cano, que directamente ha sido detenido sin ni siquiera el juez mandarle un aviso de investigación, ¿no? De imputación. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Vamos a ver también qué es lo que han dicho los empleados. Aquí lo tenemos. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos como repelando. O sea, a mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómodo por Nacho? Y yo dije, claro que no. En primera, porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos, para cosas como de clases o de las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como... ¿De dónde? ¿Tú alguna vez, o sea, en ese momento de preguntar, la policía, ¿tú te sientes coaccionada? O sea, a decir algo que no es verdad. Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes y querían que reconociéramos a fuerza de personas que en primera las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes. Bueno, yo en lo personal no las identificaba de primera y me enseñaban fotos en el móvil. O sea, que yo tenía identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que... Entonces, de ahí, de ahí nos señalaban. ¿Esas fotos que te enseñaban, te decían quién podía ser? Me dijeron, ¿y reconoces a esa persona ellos? Sí. O sea, porque en sus redes se les quedaron, pero en las imágenes que nos enseñaban ellos no. Ah, bueno, pues búscala bien. O búscala en la segunda línea o búscala más a la derecha. O sea, claro que querían encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar. Ni siquiera tenemos nosotras opción de, pues como de dar nuestra propia opinión. Bueno, ya todo estaba encaminado a lo que querían escuchar. Nacho, Nacho, Víctor Sandoval desde Canacuí. Espera un momento, que ha hecho una pregunta a ella. ¿Qué pensáis que querían escuchar? Es que solo tienen... Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo, querían que contestáramos que estamos siendo explotados, que somos contratados cuando no fue así. Nosotros vinimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, las cuales son óptimas y tenemos todo lo que necesitamos y se nos prometió en su momento y más. Y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe y sobre una explotación o u ofertas de trabajo dentro del Templo Canaya que no existe. Nuestras participaciones son voluntarias y nuestras prácticas, como ya lo dijo el maestro Nacho, son necesarias y es lo único que estamos haciendo. Sin suplir a nadie, sin bajar el escenario a ninguno de los artistas contratados y de ninguna manera dejándoles sin trabajo. ¿Cuántas horas dedican el día a la funcionaria? Fíjate cómo las empleadas, aludiendo a haber sido coaccionadas, presionadas para declarar en contra de una manera previamente definida, con premeditación, con documentos preparados precisamente para generarle un embudo, lo que se suele llamar en la declaración un embudo, que le llevase a, básicamente, atestiguar o declarar, incluso intentos de ag-sen, ya sabe lo que quiero decir, para que YouTube no me tumbe el vídeo, en contra de Nacho Cano, buscando pequeños indicios, pequeñas pruebas a las que aferrarse. La verdad que esto es muy grave, porque de demostrarse que esto ha sido así, de demostrarse de que hubo un plan premeditado, imagina qué mente psicopática puede estar diseñando en la mesa, con premeditación y alevosía, este tipo de situaciones, y esto, además, demuestra como ya algunos lo habían dicho, tal como están diseñadas las leyes, la de igualdad y la de paridad, que sientan una diferencia, que por mucho que haya sido dicho que es constitucional, no es justa, ni es moral, ni ética, ni debería ser constitucional, esta diferencia de derechos entre hombres y mujeres, y esta desprotección de los hombres frente a las mujeres, está diseñada precisamente para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los estados que tienen gobiernos, que tienen intenciones totalitarias, necesitan silenciar a los hombres, necesitan tener una razón para anular a aquella parte de la población que con más facilidad puede hacer ejercicio de la violencia, en el supuesto de que un estado totalitario, un gobierno totalitario, tratase de imponer una dictadura o un régimen autocrático. Entonces, tener desprotegidos a los hombres para poder utilizar precisamente esos delitos con el fin de apartarles y silenciarles, lo tenemos con esta noticia. Esta noticia no es más que la mejor demostración de cómo el diseño de estas leyes está previsto, arquitectado previamente, para desproteger a los hombres en situaciones en las que van a ser los hombres aquellos que pueden defender, digamos, una sociedad de la fuerza y la coacción de un gobierno totalitario, ¿no? Lo estamos viendo claramente. Pero fíjate cómo, y ahora vamos a lo más interesante del vídeo, el sindicato policial ha publicado un comunicado en el que se desmarca completamente de los acontecimientos y señala a los políticos. Fíjate. Desde Policía ASP, que es Alternativa Sindical de Policía, denunciamos supuestas órdenes políticas en la detención de Nacho Cano. Por culpa de algunos mandos que buscan recompensas a cambio de cumplir órdenes cuestionables, se ha creado una imagen de policía politizada que nosotros luchamos por erradicar. Ojo, Alternativa es el sindicato policial. Vamos a leer el comunicado Madrid, 10 de julio de 2024. Alternativa Sindical de Policía ASP quiere expresar su preocupación por la reciente detención del reconocido músico y productor Nacho Cano por presuntamente contratar a migrante en situación irregular para su musical malinche. Consideramos que este tipo de operaciones policiales representan un uso ineficaz de los recursos y capacidades de nuestra policía, especialmente en un contexto de creciente criminalidad en nuestras calles. Mientras no se toman medidas contundentes contra las mafias y ciertas organizaciones que trafican con inmigrantes ilegales y los abandonan a su suerte, cobrando subvenciones y fomentando situaciones marginales y delictivas, se montan operaciones policiales contra situaciones que no suponen un peligro inmediato para la sociedad. Este enfoque parece más destinado a generar titulares en los medios de comunicación que a resolver problemas reales de seguridad. En este caso, observamos que podría tratarse de una operación de carácter político contra Nacho Cano, orquestada desde el Ministerio de Interior y llevada a cabo por mandos policiales sumisos al ministro Marlaska. Fíjate el comunicado. Desde el equipo de Nacho Cano se denuncian coacciones y presiones por parte de algún policía y 17 presuntas víctimas que niegan serlo y que desmienten cualquier contratación de inmigrantes ilegales en el espectáculo, buscando un testimonio que nunca llegó. Estas personas anuncian una querella por coacciones contra la policía. Además, queremos subrayar que se está creando una imagen de policía politizada, algo contra lo que nosotros luchamos por erradicar. Entendemos que las graves declaraciones de Nacho Cano contra la policía se dirigen a determinados mandos policiales que buscan recompensas en forma de puestos relevantes o condecoraciones remuneradas a cambio de ser sumisos y cumplir órdenes políticas. Como organización sindical a política consideramos que es crucial mantener la imparcialidad y la integridad de todas las operaciones policiales para preservar la confianza pública, garantizar la justicia para todos los ciudadanos y no dañar la imagen de miles de policías que trabajan a diario de manera honrosa dando lo mejor de sí a la sociedad. Estamos cansados de ver cómo la criminalidad creciente en nuestras calles se dedican recursos policiales a perseguir situaciones como esta. Como defensores del ordenamiento jurídico pensamos que es necesario perseguir todos los delitos incluidos aquellos relacionados con la inmigración ilegal. Sin embargo creemos que es fundamental priorizar los recursos para luchar contra las verdaderas amenazas como las bandas de narcotraficantes que operan en el estrecho llevando a nuestras costas drogas armas e inmigrantes ilegales y que han costado la vida de numerosos compañeros de policía y guardia civil. Por último denunciamos enérgicamente la práctica habitual de filtraciones y notas de prensa sobre las detenciones de individuos especialmente cuando se trata de personas conocidas. Esta práctica socava el principio de presunción de inocencia y compromete la integridad del proceso judicial. Instamos a las autoridades a implementar medidas estrictas para salvaguardar la confidencialidad de la información y garantizar un trato justo equitativo para todos los ciudadanos involucrados en procedimientos legales. ASP exige una revisión urgente de las prioridades y estrategias policiales para garantizar que nuestros esfuerzos se centren en combatir la delincuencia real y proteger a los ciudadanos. Tremendo comunicado que apunta directamente al gobierno al ministro de interior nombrándolo sin pudor prácticamente y esto la verdad que va a dar que hablar mucho en los próximos días porque de ser así en fin de demostrarse esto y no dimitir nadie y no dimitir el ministro de interior tendríamos una prueba más un ladrillo más en ese muro de totalitarismo que se está construyendo por parte del gobierno y que yo creo que nos está acercando cada vez más a un estado dictatorial a una dictadura encubierta y bueno yo creo que ya podemos hablar de golpe de estado cuando se dan este tipo de situaciones en fin ¿tú qué opinas? yo la verdad que estoy estremecido por esto pero claro ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos de tantas cosas que están sucediendo pero es que esto va directamente es una demostración de que si pueden con Nacho Cano pueden contigo pueden conmigo en cualquier momento y nadie se entera ojo y nadie se entera hoy lo hacen para que la sociedad se entere pero si lo hacen para que la sociedad se entere y quedan impunes ¿qué les impide hacerlo con aquellos ciudadanos anónimos como tú como yo que tengo 30.000 seguidores si de un día para otro dejo de hacer vídeo la gente tampoco se cuestionará mucho que es lo que habrá ocurrido ¿no? pero esto da que pensar como no nos movemos como no nos movilizamos esto solo puede ir a peor este es mi personal punto de vista y da miedo da miedo que esto pueda suceder porque si repito le sucede a un famoso hoy va a ser un famoso mañana serán centenas de anónimos pero bueno te espero en los comentarios para saber cuál es tu punto de vista dale difusión al vídeo compártelo expresa tu opinión en los comentarios alguien me ha dicho que no diga ya dale a like que diga dale al me gusta pues nada pulgarcito arriba y así nos veremos en el próximo vídeo un beso thank you gracias